Es importante también reconocer el trabajo que realizan nuestros guardianes de la bicicleta. Precisamente en días anteriores, en un compromiso con la comunidad, en un patrullaje que estaban realizando en el Parque San Pío, tiene algo particular y es que precisamente encuentran una maleta, una maleta con una documentación y por supuesto con una alta suma de dinero. Es un ejemplo de honestidad y esto es lo que queremos resaltar en el día de hoy, por supuesto de servicio a estos honorables policías que han dejado una huella positiva en el corazón de un buen ciudadano, habiéndole entregado su maleta y el dinero que él básicamente en un momento determinado daba ya por perdido. Es importante manifestar que nuestros guardianes de la bicicleta están dados básicamente para generar la mejor percepción de seguridad y hoy queremos hacer ese reconocimiento a nuestros guardianes. Es importante manifestar que tanto la carpeta, la maleta como tal, el folder y los elementos fueron entregados a su propietario quien de hecho quedó supremamente feliz porque daba por perdido estos elementos. La historia de los guardianes de la bicicleta de la policía pues es un ejemplo constante con el compromiso siempre de generar la mejor percepción de tranquilidad y de seguridad y de honestidad entre nuestros hombres a través de estas labores que realizamos a diario en un CAI más cercano, un CAI más preventivo y por supuesto un CAI más mediador hoy queremos hacer ese reconocimiento de los CAI hacia la ciudadanía, una integración total entre comunidad y policía nacional con un solo propósito y es hacer del Santander pero por supuesto del área metropolitana un área de paz, de tranquilidad, de armonía donde todo el mundo se sienta contento en su inversión con su policía nacional. Dios y patria.